El centro de Blanco, el cabezazo ¡Gol! ¡Sanini! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Chacarita! ¡Apareció el central! ¡Apareció Sanini! ¡Con un gran cabezazo! ¡A los 38 minutos! ¡Chacarita estira la ventaja! ¡Chacarita 2! ¡Ferrocero! Comenzamos con el mérito de González, ¿no? Que lo exigió el arquero a enviar esa pelota al corno Y después esta pelota detenida Cómo se le va abriendo Y esa facilidad que encuentra Sanini De ir a atacar la pelota De meterle un enfrentazo De superar a todo el mundo en esa área De escuadrón de Ferrocarril Oeste Para hacer estériles ¡Gol! 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 ¡Gol!